¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a mi canal Antonio Sazueta Pues en esta ocasión viene mi niña conmigo Y vamos a subir el faro, ¿estás emocionada? ¡Sí! A ver si llega caminando, ¿eh? Porque son 745 metros Y luego 336 escalones ¿Sí los puedes subir? Sí, creo que sí Ya lo hemos subido en otras veces, ¿no? Sí Pero, ¿qué te gusta más venir al faro? ¿Qué te gusta ver? Los gatitos Los gatitos ¿Y hacer ejercicio? Sí ¿A tu mamá la traes a hacer ejercicio también todos los días? ¡Ah! La vamos a traer todos los días, ¿eh? Sí Bueno, esto va comenzando Chequen nada más Por aquí es la entrada Obviamente están las letras de faro Mazatlán Y la entrada está por acá Si ustedes quieren subir al mirador de cristal Cobran 30 pesitos extra Pero en esta ocasión, pues ya llegamos un poco tarde, amigos Y yo recomiendo venir a la tarde a subirlo Porque ya no pega tanto el sol No tan tarde como ahorita Porque ya ahorita prácticamente ya se nos oscureció El faro lo cierran, creo, 5.45, 5.40 de la tarde De repente cuando cambie el horario, pues cambie un poco De cualquier manera, ahí está el horario Chequen de 6 AM a 5.45 Pero esto va comenzando ¡Vámonos! Entonces, amigos, pues ustedes si quieren comprar el boleto para entrar al mirador de cristal Se compra ahí y vale 30 pesitos También muy importante es mencionarles que baño solamente hay aquí en la parte de abajo Se pueden traer su agüita Pero también venden allá arriba agua, Gatorade y demás Que ahorita les voy a mostrar en el video, obviamente ¿Cómo vas? ¿Contenta? ¡Bien! ¿Ya quieres ver los gatitos? ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos, pues vámonos, vámonos! Chequen, amigos Aquí ustedes pueden encontrar muchos gatitos Y muy importante también Van a encontrar estos cestos Hay que colocar siempre la basura Aquí dentro, amigos Todo el plástico Y como ven, algunos gatitos Sí se dejan agarrar Otros que no Los que no se dejan agarrar Si cuando ustedes se acercan Pues es mejor no molestarlos, ¿no? Pero como esta que está bien chiquiadillo ¿Está chiquiadillo, hija? Sí ¿Les gusta que le hagan cariño, verdad? Sí Ok, pues vamos a ir hasta arriba Como les comento Regularmente yo les digo que se vean como a las 4 de la tarde Ahorita ya venimos como 5 y media Vamos a subir rapidito para mostrarles Pero todo muy bonito Ahorita a esta hora está mejor Porque el sol no está tan fuerte Y está fresco Así que Que comience el ejercicio Les voy a mostrar un poquito sobre el camino, obviamente, ¿no? Cada 100 metros Ustedes pueden encontrar un letrero como este Solamente al llegar, creo El 745 Pues ya comienzan los escalones Así que Lo están decorando muy bonito Antes no estaba todo eso que ven ahí en el video Y el camino era de tierra Poco a poco va mejor De aquí vamos llegando Prácticamente A los 200 metros Y todo el camino Ustedes pueden ver gatitos Chequen 200 metros Por ahí un gatito Y la vista, pues, ¿qué les puedo decir algo? Vean Cuando ya se les hace un poco de noche Prenden estas lucecitas Todo el camino Se ven muy bien También hay descansos Chequen Hay unos lugares que podemos encontrar Como este En los cuales están tapados Porque antes la gente bajaba por ahí Y ahorita ya no se permite Y bueno, ya llegamos a los 300 metros Y seguimos Aquí podemos encontrar Unas recomendaciones Y algunos de los descansos Que encontramos por acá también Por cierto, ahí es donde se puede Ustedes echar los botes de plástico Ahí en el fondo de las tres islas Algo bello Que voy pasando por los 400 metros O sea que cada vez estamos más cerca De los escalones Aquí hay personas las cuales Vienen y les dan alimento a los gatitos Bueno, pues ya Voy pasando los 500 metros O sea que faltan 245 metros así de camino Y después vienen los escalones Por todo el camino O la gran mayoría Pueden encontrar estas bancas En las cuales ustedes pueden tomar un respiro ¿No? Y pues el camino Como les comenté Está lleno de Estas lamparitas Ahí es muy bonito Aquí nos vamos aproximando A los 600 metros Justo frente a los 600 metros Encontramos una banca Y por ahí Un gatito Y ahí tiene un bebedor de agua Chequen Vamos Continuemos Poquito antes de llegar a los escalones Aquí en los 700 metros Pueden encontrar las carpitas esas De primeros auxilios Chequen Ya son 700 metros Les comento que es mejor venir por la tarde Porque no pega el sol En el día Todo el camino Les va a dar el sol Si por algún motivo Ustedes se les olvidó traer agua O algo Aquí lo pueden comprar Chequen Un suerito Una agüita Algo bien Bueno Pues ya llegamos a los 745 Ahora Que comiencen Los escalones Que son 336 Vamos por ellos Cada 30 escalones Ustedes van a encontrar la marca Aquí se los voy a resumir Obviamente Pero Vámonos todos juntos Hasta la cima Voy pasando por los 60 Cada vez más cerca A ver si alcanza a llegar Antes de que se meta el sol Ya 90 escalones Raza O sea que Cada vez vamos más cerca O más lejos Como lo ven ustedes 120 Y seguimos Contando Y sumando más 150 Quiero llegar a la cima Antes de que se mete el sol Para mostrarles el atardecer 180 Y contando Se dan cuenta Que aquí por la tarde Hay mucha gente Pues bueno Continuamos Continuamos Van a ver que bonito Se ve el atardecer Desde la cima El faro 210 escalones O sea que cada vez Estamos más cerca Ok pues ya vamos pasando Los 240 O sea que ya estamos A menos de 100 escalones Pero chequen la vista Desde acá Algo bello 270 escalones En esta parte amigos Si se dan cuenta Ustedes pueden encontrar Ya pasamanos 300 escalones O sea que ya estamos Muy cerquita De la cima Prácticamente Esta es la recta final Racita En cualquier parte Ustedes se pueden tomar Una bonita foto Eso que ni que Vientos Pues esta Es la entrada Y la llegada A la cima El faro Allá pueden ver el faro Ese rojo Que se ve allá Este artefacto rojo Y pues bueno Acá son 330 escalones Súmenle 6 más Y llegamos a la cima Que es Bellísimo desde acá Se alcancé a llegar Al atardecer Así que Lo van a poder disfrutar A través del video Chequen Ahora si ya llegamos A la cima Del faro De Mazatlán Son 154 metros Hasta la cima Raza Y pues la vista Es algo Impresionante Desde aquí se ve Todo Mazatlán Prácticamente De este lado Apreciamos la isla De la piedra La escollera Por donde entran Los cruceros Todo Mazatlán Por allá No se si alcancen A notar La gris Que se ve por allá Esa es la cervecería Pacífico Esa que se ve ahí Por allá En el fondo Se ve el kraken Aquel blanco El paso del centenario Ahí enfrente Que maravilla Allá están Las tres islas También Pues como ven Mi gente Desde acá De la cima Se ve todo Increíble No Muy muy bello Muchas personas Vienen a disfrutar Del atardecer Porque Realmente Aquí es un punto Donde se ve El atardecer Bellísimo Hay que traer Ropa adecuada También ahorita Yo me vine En pantalón Y unos tenis No muy aptos Para subir el faro Pero aquí es preferible Traer ropa deportiva Sé que Todas estas personas Están ahí Para apreciar El atardecer Y el mirador de cristal Que les comentaba Es aquel que está allá Ese es el mirador de cristal Así que pues Ya se la saben Dejen les hago una tomita Del atardecer Porque va a estar bello Este es el famoso Mirador de cristal Que encuentran En la cima Del faro Mazatlán A 154 metros Amigos Y pues Desde aquí Se pueden dar cuenta Que el atardecer Es una belleza Una maravilla Esto es lo que podemos encontrar Desde La cima Del faro Para que no se lo platiquen Ahí lo van a estar viendo En el video Ya si ustedes Toman la decisión De subir Solo si les digo Que tienen que traer Un poco de condiciones Se le pueden venir Poco a poco Pero Ya llegando a la cima Vale la pena Esta vista Bien amigos Pues yo ya tengo ratito Aquí en la cima Pero Mi niña Apenas viene Porque ella venía Contando los gatitos Junto ahí con mi esposa Ahí vienen las dos Mira Yo creo que venían Descansando No creo que Juntando gatitos Alina Venías contando Los gatitos O venías esperando A tu mami Venía contando Los gatitos ¿Cuántos gatitos Contaste? ¿Cuántos? ¿26? 25 25 25 gatitos Mira Y el atardecer ¿Cómo está mami? Está muy bonito ¿Verdad que sí? Sí Desde la cima Del faro Muy bien amigos Pues para invitarlos A todos Que vengan Aquí al faro De Mazatlán Obviamente Todas las personas Que vengan De otro lugar De la república O bien Del extranjero De otro país Les recomiendo Mucho que visiten El faro Toda la subida Del faro Es caminando Ustedes ya vieron Ahí que son 745 metros De camino Son 336 Escalones Pero la vista Pero la vista Sin duda Vale la pena Mi niña venía contando Todos los gatitos Que encontraste Y un mapache Un mapache ¿Y cuántos gatitos? 25 Ya ven amigos Aquelas personas Que nos gusta convivir Con la naturaleza Los animalitos Todos los árboles Se respira bien Ahorita encontramos Un mapache Ahorita de regreso Vamos a ver si encontramos Un mapache Porque hoy Se nos hizo ya Oscuro aquí arriba ¿Verdad? Si Pero Invita a todos tus amiguitos Para que vayan a seguirte A todas las personas Que ven mi canal Bueno amigos También yo tengo un canal De Youtube Y los invito A que vean Aventuras con Alina Aventuras con Alina Para que vayan a suscribirse A su canal de Youtube En Facebook En Instagram Por todos lados La pueden encontrar Así que Pues ya se la saben Vayan apoyen a mi hija A todos mis seguidores Ahí Que siga creciendo la familia Porque van a estar viendo Muchos videitos Con ella Ella aparte Venía grabando su videito Ahí lo van a ver En aventuras con Alina Para todos mis seguidores Que le digan a sus hijos Y la suscriban Allá a su canal En Facebook Instagram Youtube Por todos lados TikTok también ¿Verdad? Si Bueno Pues bueno ahora si Pasa a despedirte Adiós amigos Como siempre Nos vemos en unos días Con un videito nuevo Chao